Este Día Mundial de las Abejas, que se estipuló en 2017 por las Naciones Unidas, con la finalidad de visibilizar y concientizar sobre la importancia que tienen las abejas, las más de 25.000 especies de abejas que existen en el mundo, por su acción polinizadora, básicamente. Tienen un rol ecológico muy importante en cuanto a la alimentación humana. De esa polinización depende la alimentación de todo el resto de los animales, incluida la nuestra. Saliendo un poco del esquema del modelo productivo, en el cual también estamos inmersos, donde el uso de agroquímicos muchas veces hace desaparecer a estas poblaciones de abejas. Hay una crisis de polinización que se viene detectando desde hace casi una década y tiene que ver con la acción del hombre, el uso de pesticidas, el avance de la frontera agrícola, el cambio de uso de suelo, los desmontes, los incendios. También es una fuente de ingresos muy importante. Generalmente no se la sabe ver como la actividad principal, por cómo fluctúan los precios a lo largo de los años, pero es muy importante en cuanto a la actividad financiera de uno. Y por eso la necesidad de concientizar a la población en el cuidado de las abejas y del ambiente. ¿Cómo podemos ayudarla? Teniendo árboles, plantando especies que tengan flores. Las flores son importantísimas ya que ahí está la energía, el alimento del cual se van a abastecer. Uno puede hacer desde poner un cuenco con agua para que las abejas tengan donde abrevar, hasta poner en el jardín plantas aromáticas y medicinales, árboles que produzcan flores, árboles melíferos. Y no matarlas, que no es para menos mencionarlo. Hay mucha gente que las encuentra, encuentra panales y lo primero que hace es quemarlas o llamar a alguien para que las saque y las mate. También es importante los polinizadores en los ecosistemas, porque estos polinizadores, junto con otros como los murciélagos, los pájaros, hasta reptiles y algunos anfíos que también se encargan de polinizar, son necesarios para poder mantener esa biodiversidad en los sistemas naturales. Más del 95% de las plantas que nosotros consumimos vienen de la polinización de las abejas. Sin ellas, la alimentación se vendría pique. No quiero ser tan drástico, pero no habría alimentos si no están ellas. Entonces, bueno, principal me parece el cuidado de las mismas.